Pues estamos aquí en Palleja y mira, Miguel Ángel Martínez, Luis Martínez, Alex Martínez. No somos familia pero nos gusta igual el deporte. Lo somos, lo somos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, él puede contar un poco. Bueno, muy buenas, Alex. Nada, quería darte las gracias por nada, por la propuesta que estás dando al deporte. Y dar luz, ¿no? Sobre todo el otro día vi deportistas que has empezado a hacer entrevistas también, que conozco. Y poder dar luz a deportistas, a profesionales del deporte. Y bueno, es un granito de arena, ¿sabes? Que nada, que quería darte, por mi parte, darte la felicitación. Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar el día. ¿Dónde y cuándo naciste? Pues nací en Barcelona el 17 de noviembre de 1970. Gente, tú, horóscopo. Soy escorpio. Y está interesante porque ser escorpio significa, bueno, en mi caso es muchas cosas, ¿no? Es una mezcla de energía con serenidad, pero mucha explosividad y a la misma es serenidad. Bueno, un tipo de energía bastante peculiar. Sí, sí, bastante peculiar. Que tengo aquí cositas puntaditas. Vale. ¿A qué edad y en qué gimnasio empezaste? Cuenta un poquito tus inicios, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, mis inicios fueron en un recibidor de mi casa, ¿sabes? Desde muy niño, ¿no? Desde muy niño era como que ya algo dentro de mí, ¿sabes? Me acuerdo que tenía una barra de estas de muelles, ¿no? Yo también tenía una. Le pedí una a mis padres y ahí fue mi inicio porque no sé por qué para mí era como que necesitaba experimentarme con la fuerza y con las resistencias. Más allá de lo que era el mundo del culturismo, que no lo conocía. Pero ya algo dentro de mí buscaba actividad a través de la fuerza, ¿no? Y ya cumplí 17, 18 años. Pues bueno, me inicié en un gimnasio de San Feliu. Y allí... ¿Cómo se llamaba? San Feliu, se llamaba Molero. Es un gimnasio que ahora creo que ya no está, pero hace ya 30 y algo años. Y bueno, me inicié allí... ¿Qué año empezaste? En el año 80, el 90. ¿90? Un año antes que yo. Sí, el año 90. Y bueno, ahí fueron mis inicios, ¿no? Es como que de golpe yo había hecho muchos deportes, Alex, porque siempre he tenido una capacidad de experimentarme con mi cuerpo y se me ha dado bien experimentarme a través del cuerpo, una actividad física. Y el culturismo fue en ese momento como la pieza que engranaba dentro de mi forma de energía, ¿no? A la hora de experimentarme, es como se engranaba perfecta. Y ahí empezaron mis inicios. Sí. Bien, bien. ¿Y cuándo te dio por competir? Pues mira, es curioso porque después de un par de años o tres, tres años entrenando, me cambié de gimnasio a un gimnasio que también había en San Feliu, que era de un gimnasio que se llamaba Guillermo Bermudo. Sí. Que el hijo... El luchador. El hijo es un deportista... Me acuerdo dónde estaba. Es un deportista que compite actualmente, el hijo. Y bueno, total, que era un gimnasio en una rampa, un gimnasio de aquellos antiguos, antiguos. Pero que ahí estaban los deportistas que verdaderamente... Me gustaba el hielo. Sí, sí. Y un deporte... Ahí hay un gimnasio de competición de muchos deportistas. Fue un momento de mucho auge dentro del mundo del culturismo. Y ahí empecé otra vez. Seguí entrenando y de golpe me enteré que un amigo mío que había empezado en el gimnasio anterior competía. Yo para mí el mundo de la competición aún no era algo que yo valoraba. Yo simplemente entrenaba, estaba apasionado, veía grandes cambios en mi cuerpo, disfrutaba de lo que hacía. Pero como que no era una cosa que yo valoraba. Y en ese momento que me enteré que aquel chico que entró en el gimnasio el mismo día que yo compitió, fue como de golpe... A ver qué pasa aquí. Si este chico está compitiendo, a lo mejor puedo yo. Entonces estaba estudiando en Hortos. Y la persona que daba allí la docencia se llamaba Joaquín Yusia. Lo conozco. Muy bien. Es una aminencia también del culturismo aquí en Cataluña. Sí. Para la gente antigua lo conocerá muy, muy, muy bien. Sí. Entonces, pues, él era el profesor, ¿no? Y entonces, pues, yo estaba totalmente entusiasmado con los conocimientos que tenía Joaquín Yusia, porque era un hombre con una cantidad de conocimientos muy grande. Su mujer era médico deportivo, con lo cual en aquellos tiempos no era habitual encontrar una persona que empastara toda esa cantidad de conocimientos. Y entonces me presenté allí y le dije, yo estaba dando clases con él y cuando terminó, me acuerdo, cuando terminó la clase, le dije, ¿puedo hablar con usted? Sí, hombre, sí. Sube para arriba a la oficina. Me senté allí y le dije, mire, que quería preguntarle si yo podría prepararme a competir. Me dijo, claro que puedes competir, pero ¿para cuándo quieres? Yo no sé, dentro de cuatro meses hay una competición. Yo, ignorante, ¿no?, de cómo era este mundo, ¿no? Y digo, es que un amigo mío va a competir y entré el mismo día que yo a gimnasio. Dice, ¿estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer? Y sin un ápice, no sabía lo que tenía que hacer, pero sin un ápice de duda, dije, estoy preparado para lo que sea, cuando sea. Era como una claridad muy grande, ¿no? Y me hizo la dieta, empezamos el entreno y empecé a prepararme a competir. Empecé a prepararme y empecé a empezar a saber cómo había que hacer las cosas. Y entonces marcamos una competición y allí empecé. ¿Qué año fue ese? Eso fue en el año 93. ¿En el año 93? Sí, 93. En el año 93. Sí, sí, sí. ¿En IFBB? Sí, sí, sí. Siempre competí en IFBB. El primer, sí, fue la primera competición que hice después en un campeonato que ahora ya no se hace, que se llama Ciudad de Casteldefens. Sí. Era un campeonato... El campeonato del valenciano, ¿no? Sí. El valenciano. Sí, sí, ese fue el primer campeonato. Y fue curioso, ¿no? Porque fui a competir, claro, yo no sabía nada, Alex, de este mundo. No es como ahora, que la gente tiene mucha información. El mundo de la competición lo desconocía, ¿no? Me preparé a competir y, vamos, disfruté muchísimo, pero terminé el campeonato, que era el segundo, y yo ya estaba, que ya ese día terminaba, ¿no? Y me dice, no, no, Miguel Ángel, dice, podríamos ir mañana al campeonato de Cataluña. Y es como que el mundo se me vino abajo, ¿sabes? Porque pasaba de un campeonato y de golpe, el campeonato de Cataluña, y como que yo ya había hecho todo ese empuerto, ¿no? Y me encontraba con otro día, y nada, ¿no? Y luego fui, y muy bien, fui a disfrutar, y fue otro día, pues, esos inicios, pues... No solo tendría alguna revista en casa. Tengo revistas súper antiguas, o sea, que... Sí, sí. Eso lo veré. Lo que pasa es que no las tengo por orden, eso es lo malo. Sí, sí, como todos, como todos tenemos. Es que tengo tantas, tengo tantas que... Tengo cientos de revistas, o sea, tengo algunas de los 70, todos. Claro, claro. O sea, que antes me iba en el caso de Antonio los domingos a buscar revistas. Claro, claro. O sea, primero empecé a comprarlas cada mes, como hacíamos todos en aquella época, y luego ya los domingos y me iba en el caso de Antonio a buscar revistas antiguas. Claro, 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 claro. Y a partir de ahí, ¿la competición? Bueno, a partir de ahí, pues, para mí el mundo, de golpe, se abrió un nuevo mundo para mí. Es como que algo dentro de mí se alineó, y pasé a poner el foco, todo el foco de mi vida, en prepararme a competir. La alimentación, entrenamiento, empecé a comprender más los sistemas de entrenamiento. Ya no era solo estudiarlo como lo estudiaba Norto, sino que yo lo estaba experimentando en mí ya con una preparación conyusiada. Y ahí fue ya un mundo nuevo que descubrí que me permitió desarrollar una cantidad de potencial que yo mismo me quedaba perplejo. De la dirección, la claridad con la cual me manejaba dentro de la preparación. También, claro, esto que te hablo, siempre apoyado por Yusia, ¿no? Que para mí me dio unas bases, fue capaz de darme unas bases, y yo, bueno, en la medida que pude asimilarlas, y ahí volví a competir al año siguiente, y así, al año siguiente, a Cataluña otra vez. En aquellos tiempos tú ya sabes que las categorías eran de 18 o 20 deportistas. Sí. Era muy potente. Sí, había muchísimos competidores, y aparte están todas las categorías de culturismo. Van tan ligero, medio ligero, medio pesado, sin pesado y pesado, que es lo que habían hecho. Sí, sí, sí. Sí, y entonces volví a competir en el campeonato al año siguiente, en el campeonato de Cataluña, y así progresivamente. Fue como... Como que recuerdo... Lo recuerdo como si el mundo se hubiera parado de golpe todo lo que conocía, y todo mi foco estuviera puesto en aprender, conocimiento a través de mi maestro, de Yuxia, y en todo lo que se relacionaba con la ciencia del deporte, ¿no? Y luego pasarlo a la experiencia en el entreno, en la comida, en todo lo que había, en todo el proceso, hasta llegar a la competición. Sí, sí, fue como una absorción total en relación con este deporte, ¿no? Estuviste unos cuantos años compitiendo en Bantam. Sí, 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 compití en Bantam, me acuerdo... Yo me acuerdo del campeonato de España del 97, en Sitges. Sí, mira, estaba el campeonato anterior, el año... Fíjate las cosas, ¿no? Me acuerdo que en el año 97, fue el año 97, competí en el Olimpia, en Bantam, mira, cuando aún éramos Bantam, claro, antes era muy poquito a poco todo, empezaba uno, los pasos eran poquito a poco, ¿no? Y competí en Bantam, gané el Olimpia, ese año ya, en Bantam, y a los cuatro meses, cinco, voy al campeonato de España. Sí, porque el trofeo Olimpia era el... En aquella época era el trofeo más importante, el campeonato más importante, que era el campeonato, en todo, que es donde nos alucinó Paco Bautista en el 99, pues se hacía sobre el mes de mayo en Madrid. Sí, además eran aquellos momentos donde nos juntábamos toda España, los mejores deportistas de toda España, cuando solo había la federación, no había tantas federaciones, y entonces era como que ibas a ese lugar, como que algo dentro de ti iba al lugar donde nos juntábamos todos, ¿no? Y estabas en el vestuario y estabas... Claro, en aquellos tiempos yo era jovencito, y nada, ahí se dio, y bueno, gané el Olimpia. A los cinco meses fui al campeonato de España, y en el campeonato de España, sí, sí, fue todo una historia, porque fui yo el que le dije a Yusea que quería competir a los cinco o seis meses. Yo nunca me había preparado, era jovencito, así preparaba una preparación y a los cinco meses otra no la había hecho. Y bueno, y ese me avisó, ¿no? De que, bueno, porque aún no tenía tanta experiencia, y que se hacía más duro, ¿no? Y bueno, la verdad es que al final competí, y ese año vienes de ganar el Olimpia, ¿no? Sales con un poquito mejor condición física, y en ese año me encuentro, salen tres deportistas con un nivel espectacular. Uno, bueno, eran... Jesús Liscano salió. Jesús Liscano. Es que eso fue una putada. No, 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 está bueno, porque eso a mí, al final, los campeonatos, si sabes mirar con la experiencia del tiempo... Sí, pero digo que tú aún no estabas hecho, pero él estaba en la élite. Y estaba terminado. Es más, se fue luego al campeonato del mundo, o sea, había visto un montón de mundiales, de iberoamericanos, de todos, o sea, y competí con la crema de la crema. Bueno, pero esas cosas ocurren, tú te estás haciendo, te encuentras con deportistas que están hechos, pero a ti te madura, porque, por ejemplo, a mí eso me sirvió mucho para poder luego, primero, a los deportistas que he preparado con el tiempo, el poder enseñarles de que la vida al deportista te va a enseñar todo el abanico. No primero, 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 sino que te va a enseñar el tercero, te va a enseñar el cuarto, te va a enseñar el quinto, y que al final todo eso te nutre. Yo, cuando yo busqué de cuarto, y estaba contento porque había tres atletas allí de un nivel muy potente, y a mí eso me hacía mucha ilusión, porque yo estaba empezando y relacionarme con deportistas que tenían el mismo nivel que yo o más, para mí era toda una experiencia de evolución, que me permitía seguir con la motivación para seguir entrenando y ya no ser mejor que nadie, sino el poder, en mí nunca ha estado, nunca ha sido un deportista que haya habido un querer ser mejor que nadie. Es como que tú has tanta lucidez ahí. Era como un ver la motivación que tenía alrededor de esos deportistas, de decir, sentir que el año que viene sería capaz de sacar una mejor versión, ¿no? Y ahí es donde me fui moviendo toda mi vida, ¿no? Como deportista. Bueno, así fue caminando. Vale, y luego el siguiente, ¿cuál fue? Sí. Luego, a ver, porque por aquí hay algunos que saben más que yo de mi carrera y todo, ¿no? Pero vamos a ver. Después de ese campeonato, de la Olimpia, fui al campeonato en el año, eso fue el 95 campeonato de España, luego el 97, luego fui en el 97, ahí paré, no paré de, sigo entrenando, pero hice un espacio de tiempo más para subir de categoría. Que ya habré puesto a los ligeros. Y ya cambié de categoría, volví a la Olimpia. ¿Al año 2000? Al año 2000, volví a la Olimpia. Sí, sí, pero en el 98-99 no fui hasta que estuve yo. Sí. Si no hubiéramos coincidido. No, fui a Cataluña, quedé primero del campeonato de Cataluña, fui a la Olimpia. Y ahí fue una lucha a muerte con otro gran amigo que Francisco José Casa Falagán. Exacto, exacto. Allí llego con una condición física ya muy cambiada, muy bien, una puesta a punto espectacular. Y cuando salgo a competir, salimos, y yo siempre lo grababa, y en aquellos tiempos había semifinal y final, ¿no? Sí. Y mi mujer la grabó, y ya cuando llego a la habitación y veo, ¿no? Yo siempre he sido conmigo muy neutral. Y me veo, y yo veo que, pues mi condición física aquí era espectacular, pero veía la de él y la veía igual de espectacular. O sea, eran dos físicos... Muy distintos. Muy distintos, pero con un trabajo final espectacular, ¿no? Y le digo a mi mujer, digo, aquí la cosa va a estar compleja porque los dos vamos muy bien y ya va a ser a cosa de gustos. Él venía de ganar el campeonato anterior, el campeonato de España, y quedó primero, yo quedé segundo y la verdad es que... Fue encantado, Fue encantado, Fue encantado, Fue encantado. Fue encantado, Fue encantado, Los jueces lo debieron pasar muy, muy, muy mal. Sí, sí, pero yo encantado porque al final cuando te encuentras... Yo he sido un deportista que me ha gustado competir con los mejores. Entonces el poder, para mí eso te da un estímulo porque al final ¿qué me hace? Yo he sido consciente de eso que te hace sacar tu máxima potencialidad y a mí me permitió subirme al escenario con mi máxima potencial al día siguiente quedar segundo, estar muy contento por el nivel que había ido. Pero es que encima lo impulsaste a él porque lo impulsaste también a mejorar. Oye, tengo aquí un hueso muy duro y tengo que mejorar si usted está. ¿os retroalimentaste? Sí, sí. Fran ese también es un buen amigo. Sí. Supongo que volverá el vídeo. Sí, sí, sí. Desde aquí te mando un saludo. Año siguiente, campeonato, esto es en el año 2000, muy bien. 2001, vuelvo a la Olimpia en otra categoría y gano en la Olimpia. Ya. Bueno, quedo campeón menos de 35 kilos. Sí, quedo campeón del Cataluña, pero de la Copa Catalana o del Campeonato de Cataluña que estamos hablando que es campeón de Cataluña que parece que es Cataluña pero ahí estamos hablando de Oscar Marín, estamos hablando de Toni Gutiérrez, estamos hablando de deportistas que han habido aquí en Cataluña de esas categorías de un nivel bueno, que era a nivel nacional. Oscar, te lo te han puesto en el Olimpia, así que vamos a ver ahora. Sí, sí, que son deportistas y en Cataluña hay una cuna de deportistas en estas categorías en aquellos tiempos. Es que Cataluña era como un despanel. Nacional e internacional, ¿no? Total, que bueno, vamos a la Olimpia y en el Olimpia pues bueno, ahí hay una mejora muy buena y bueno, pues la logro otra vez ganar el Olimpia. ¿Y cómo hiciste para esa mutación? Pues yo te vi año a año cambiar de categoría. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo hice? Se me ponen los pelos de punta ahora mismo, ¿sabes? Cuando me haces esta pregunta porque siento lo mismo que sentía en ese momento y es que dentro de mí siempre ha habido una pasión y ha habido una pasión, una energía, una ilusión como que como si estuviera como algunas veces lo compartí, ¿no? No te digo abducido pero como si algo dentro de mí llevara las riendas. Hoy cuando lo miro con tiempo y con la distancia es como que estaba la energía que había dentro de mí estaba disponible 100%. Yo nunca he entendido el sacrificio. La palabra en este deporte es sacrificio. Yo nunca viví eso. Viví entrega. No me costó nunca hacer nada. ¿La dieta era dura? ¿Los últimas semanas eran duras? Sí, pero para mí eran duras pero eran parte del proceso con lo cual sabía cuál era lo que había que hacer, sabía lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Te voy a decir más. Sabía que había personas con mejor estructura que yo o mejores genéticas porque siempre las hay pero como que algo dentro de mí me decía ya, pero yo sé lo que estoy dispuesto a entregar. Entonces ha sido como que ha sido una entrega desde ese lugar que te digo. Eso ha sido mi energía. La pasión, la ilusión que es la que me ha ido haciendo y la idea clara. Para mí y luego al preparar deportistas que luego podemos hablar es cuando un ser humano tiene la idea la tiene clarísima. Yo la tuve siempre muy clara. Muy clara, te digo, no muy clara de que llegara a ningún lado sino muy clara en qué es lo que tenía que hacer durante el año para poder lograr en ese año mi mejor condición física. Es como que despejaba todo lo demás. Despejaba todo lo demás, todas las presiones, disfrutaba en mi día a día dando el máximo de mí y eso me llevaba a eso con el tiempo. El año 2002 compitiste en el campeonato de España y yo estuve allí y me acuerdo que diste de más en el peso, te pasaste al peso superior pero ganaste igualmente. Sí. Allí lo fastidia está todo, es que cuando viste no te sale. Sí, mira, te voy a compartir algo que se lo he compartido a pocas personas. Algún deportista, yo sé que ha vivido esto porque con alguno que preparo me lo ha dicho. Yo esa mañana me levanto por la mañana y yo desde que me levanto me noto diferente a lo que yo soy conmigo mismo. O sea, yo de golpe me levanto esa mañana y me noto como de golpe una serenidad y una tranquilidad que me llamaba la atención hasta a mí mismo, ¿sabes? Yo decía, hostia, ¿qué me pasa? Es el día del campeonato como que estaba acostumbrado siempre a competir y siempre tener ese gusanillo, cierto ronrón en la barriga de que es el día que tienes tan esperado y es como que ese día de golpe me levanto y es como que no me reconocía, ¿no? Súper tranquilo, súper sereno, es como que todo lo que ocurría durante la mañana se caía solo perfectamente como tenía que darse y yo estaba súper, yo estaba conmigo mismo incluso como en un estado que me pasa, ¿no? Ahora comprendo, era como un día que levanté con el estado de gracia. Me levanté, no me ocupaba, fui al pesaje, me preguntó Esteban Amar que salía a competir ese día, mi granja, ¿en qué categoría sales? Le dije, no lo sé, porque yo ya vi que por la mañana me levantaba con el peso, ¿sabes? Que el cuerpo estaba comportándose no igual que siempre, ¿sabes? No solté el agua tanto, no había tanto que soltar, bueno, pero estaba tranquilo, no me ocupaba nada y le dije, Esteban, no lo sé, qué peso voy a dar, pero hombre, pero si no, ajústate, no lo sé, vamos a verlo, muy tranquilo, llegó el pesaje, me pesé, claro, yo ya me había visto antes de bajar, yo me miré en el espejo antes de bajar el pesaje, yo solo, yo solo a mí mismo dije, madre mía, mi ángel, no hay nada que hacer, nunca en mi vida me he visto así, ¿no? Total, que bajé, me pesé, lo que tú dices, ¿no? Vi que daba, no sé si 300, 400 gramos más y es como que, con que ese día me levanté de esa manera que hasta estaba raro, me preguntaron y en ese momento me aparté de la categoría, cerré mis ojos, me sentí y dije, no voy a hacer nada, ya he ganado todo en esa categoría, o sea, en esa categoría era como que yo ya había ganado todas las cosas que tenía que ganar, me invitaba más algo dentro de mí, ir a la otra categoría, aunque quedara tercero, que volver a ganarla, y entonces tiré para adelante y tiré para adelante y ya la comprendo, o sea, había una tranquilidad, una confianza, no sabía de una manera tan clara que las cosas fueron ordenándose solas, solas, solas y pam. Sí, yo me dije, te agapaste que saliste muy lleno, 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 apretado, pero que no veas, era un tanque, era un tanque, ese día es un tanque, la verdad es que sí, que ese día el absoluto lo ganó Paco Mula, nada más y nada menos, que vaya tela lo que había ahí metido, vaya telita, y ganaste a las letras muy buenos, sí, 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 sí. O sea, fue una pasada, 2003 estuviste en el campeonato de Europa. Sí, es otra, esas aventuras de esas que luego te quedan como para aplicarlas, ¿no? Yo estoy dando una, me dice José Ramos, me llama para hacer una exhibición en el campeonato de Cataluña, yo estaba fuera de temporada, o sea, no estaba, no tenía una fecha, la tenía para el año siguiente, o sea, hago hacer la exhibición y cuando termino la exhibición bajo para abajo y José me dice Miguel Ángel quiero hablar contigo dice, ¿por qué no vas al Campeonato Europa? y le digo, ¿cómo al Campeonato Europa? sí, sí, al Campeonato Europa pero si me estoy preparando para el final de año eso era en mayo, no, era abril y me digo ¿cuándo es? y me dicen, cuatro semanas y yo digo, ¿cómo? y digo, cuatro semanas, pero si estoy pesando 10 kilos más de mi peso 10 o 11 kilos y me dice, bueno, déjame que hable con mi preparador entonces mi preparador era Juan Marco digo, hablo con él y lo que hablemos le digo algo, en ese mismo día estaba allí, fui a hablar con Juan le dije, Juan, me ha dicho esto José y me dice que en cuatro semanas y le digo, ¿tú? ¿qué dices? y me dice él que vamos, digo ¿tú crees que podemos hacerlo? y dice, sí y ya está total, que imagínate yo estaba en la etapa fuerte de volumen pasa que no estaba no estaba pasado el peso pero con 10 kilos, recuerdo en cuatro semanas quitarme 10 kilos en cuatro semanas pero era un reto para mí me metí en ese reto nos metimos Juan y yo en ese reto y fue una de las mejores aventuras que he vivido en mi vida porque claro, pincha de que el peso estaba tan agarrado arriba que yo bajaba a hacer cardio cuando yo no había necesitado hacer cardio casi nunca para prepararme empezaba a hacer cardio con la dieta tocada me pesaba no bajaba de peso al día siguiente volvía otra vez con la dieta todo ordenado bajaba, hacía cardio entrenaba, hacía todo lo que me tocaba me subía la báscula no bajaba de peso eso fueron pasando los días y mi mujer me decía hostia mi ángel pero es que estás muy fuerte arriba y yo era tanta la claridad Alex que yo le decía tú tranquila Monse no te ocupes yo sé lo que tengo que hacer y mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer cuando llegue el momento lo hará me subí a la cinta y yo me acuerdo que en la cinta por la mañana yo hablaba con una parte de mí yo era como estaba ubicado en el orquestador en quien me decía tranquilo sé lo que te tengo que dar sé que vas a necesitar el tiempo y el espacio pero sé lo que tengo que dar sabía lo que tenía que hacer entrenar hacer mi cardio hacer mi comida total que el peso ahí aguantaba, aguantaba estaba 3 kilos o 4 antes a 4 o 5 días del campeonato y el peso se fue en el viaje fui en San Petersburgo fuimos al campeonato Europa Paco Mula y yo fuimos los que seleccionamos para ir vaya dos y me preparé en esas 4 semanas y al final di el peso en ese momento o sea fue una cosa sabes que dices ostras una aventura pero también me llevó a darme a una experiencia de autoridad interna conmigo y de mucha dirección y de darme cuenta como cuando verdaderamente tienes claro todo se alinea cuando lo tienes claro y no tienes dudas al final acaba alineándose y entonces bueno llego allí a campeonato Europa 30 deportistas en la categoría San Petersburgo un país en esos tiempos de muchos atletas muy buenos te acuerdas ¿no? Pederoff todo esto y clasificante los 5 y al final quedé su campeón de Europa en un campeonato con 4 semanas que había tenido el espacio y el tiempo así que se te llega a peorar con más tiempo sí, sí, sí la verdad es que sí que fue toda una maravilla ¿competiste alguna vez más después de eso? no, ahí terminé cuenta un poquito de la lesión que tuviste porque eso fue lo que tuvo en Copa como digo yo es que si iba categoría, categoría categoría, categoría y en toda la ganaba o sea era un es de las personas que he visto una progresión más bestia de mi vida de estar primero unos años en Bantam pero a partir de ahí para arriba y cada vez más lleno más lleno más trabajado más seco y lo veía que cuerpazo tiene ¿sabes? una pasada yo lo que he visto con mis ojos he alucinado o sea de las personas que más me ha impresionado en mi vida en el tema del culturismo muchas gracias cuenta un poquito lo de pues nada llega un momento de que bueno hago unas obras de gimnasio ¿sabes? en ese impas cuando termina el campeonato yo me hago una analítica me hago ecografía como siempre ¿no? como deportista no, me hago una analítica todo bien hago una obra muy fuerte de gimnasio donde ya sabes tú que las obras pues al final te someten a mucha tensión mucho estrés porque tiré el gimnasio abajo lo volví a montar y bueno cuando vuelvo a ponerme en marcha a prepararme pues ostras me hago ah sí me voy a poner en marcha y digo bueno voy a hacerme un poquito un trabajo general para ver cómo estoy y ahí me hacen una ecografía que no me había hecho nunca y me encuentran en una ecografía como pequeñitos quistes ¿sabes? en el hígado entonces claro en aquellos tiempos no es como ahora ahora sabemos que de esos quistes no pasa nada que no es un problema que muchos vienen ya de herencia o que los tienes congénitos y no llevan a nada pero en ese momento no había tanta información como hay ahora y entonces pues yo que sé me alarmo voy al médico y claro los médicos en ese momento no estaban tan evolucionados con el mundo del culturismo y entonces voy a un médico que mi prima era enfermera y el médico allí en el hospital clínico me dice mira Miguel Ángel esto era el director de patología me dice no sabemos esto puede ser que sea tuyo que sea tuyo y normal y que no pasa nada puede ser que haya ido saliendo al cabo de los años dice pero no te puedo asegurar que que si sigues con todos estos esfuerzos y con todo lo que conlleva una preparación pues esto no pueda no pueda ser un problema para ti entonces en ese momento pues mi mundo mi mundo se vino abajo mi mundo de golpe se vino abajo total es como que todo lo que yo para mí tenía sentido en mi vida deja de tener sentido y desaparece mi mundo como yo lo comprendo y se hace un momento muy duro en mi vida en el cual dentro de ese mundo tan duro que algunos deportistas habrán vivido por lesiones y demás bueno también empieza a haber una madurez muy grande a la misma vez pero bueno lo importante es que que ahí decido que se acaba que se acaba porque yo también sigo siempre un poco hipocondriaco con estos temas y en ese momento pues no había más información que la que había y ante esa duda hoy en estos tiempos eso no hoy no es un problema hoy ya se sabe que eso no es ningún problema hay muchos más controles los médicos te van chequeando puedes ver muchas más cosas pero en esos momentos no la había y entonces pues bueno decido tomar dejarlo la competición y bueno como cualquier deportista paso por un gran momento de crisis existencial que que bueno que a la misma vez me hace que me focalice más en los deportistas y ahí es donde pues me focalizo más en los deportistas y veo otra vez encuentro un poco sentido no a mi vida pero pongo un poco más sentido una vía en la cual poder desarrollarme en todo el mundo del deporte que es lo que yo conocía eso también me hace madurar mucho como 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 deportista pero a la misma vez me hace madurar mucho a la hora de relacionarme con los deportistas y empiezo a compartir que ya preparaba muchos atletas entonces pero empiezo a compartir y poner más foco en todo en todos ellos y empieza a crecer muchísimo ese mundo en el mundo de el mundo de acompañar a atletas yo me acuerdo no sé si de los primeros o no a a Merino si Merino me acuerdo en el año 2000 lo sacaste en Cataluña lo sacaste y luego en la segunda temporada Copa Catalana y Campos de España sacaste ahí que era enorme sabes que competía en menos de 75 dices cómo puedes y luego menos de 80 pero dices cómo puede caber tanto cuerpo en tan poco peso sabes a ver Merino Merino en este caso estamos hablando de deportistas que habrá muchos chicos que no conocen pero bueno no pasa nada porque al final hablamos del deporte y está bueno también saber un poco de la historia pero le hiciste luego le hiciste luego ganar todo al final le tomó un tiempo claro porque su estructura no es una estructura es muy estética pero a la misma vez por otro lado tenía mucha densidad muscular luego es un hombre muy fuerte y lo más importante es muy grande que mentalmente Merino es un hombre muy fuerte muy fuerte Merino y yo éramos niños cuando competíamos juntos y yo ya lo preparaba y era un hombre muy fuerte muy fuerte muy fuerte a nivel físico y luego muy fuerte mentalmente por eso logró todo lo que logró acompañado por mí sí pero lo más fuerte que lo hizo llegar donde llegó fue lo fuerte que es mentalmente yo me acuerdo de que él competía los dos competíamos juntos y él competía y a lo mejor quedaba segundo con Arturo Castañeda en el año 2000 en esos tiempos muy igualados Arturo se estaba haciendo él también se estaba haciendo aún no estaban consagrados Arturo Arturo tiene una línea yo estuve en ese campeón también yo estuve en el Lijero y nada yo cuando vi a Arturo en el pasaje de a ver sí pero eso en el año 2000 en el año 2000 yo te comparto en el año 2000 ese día Arturo en la semifinal habla con Merino y no lo tiene nada claro tampoco porque eran dos físicos que aún estaban haciéndose no era el Arturo que hemos conocido después acabado ya y Merino baja para abajo donde otro deportista ¿sabes? baja para abajo y era el típico tío que quedaba aún quedaba segundo tercero baja para abajo ¿qué Merino? no pasa nada el año que viene más o sea no se entretenía su mente era tan fuerte que no se entretenía en lo que había ocurrido si era segundo si era tercero él su mente era ya ha acabado esto lo he disfrutado ya pongo el foco en lo otro o he quedado tercero o he quedado cuarto el foco ya estaba puesto en el próximo año ¿no? y eso fue lo que le hizo que aún como tú dices su carrera al principio a mitad fue de tercero cuarto segundo tercero estamos hablando a nivel nacional no estamos hablando ningún provincial no, no estamos hablando en Cataluña la había ganado todo sí, exacto estamos hablando niveles muy altos a nivel nacional es que eran muy altos no, hoy era a nivel nacional y estamos hablando cuando todo el culturismo nos juntábamos en una misma federación ¿no? entonces el nivel era brutal y él empieza a lograr las cosas que logra por esa mente que tiene acompañado con un buen sistema de entrenamiento sí, acompañado por un compañero que lo lleva en un lugar donde le permite sacar que él saque su máxima potencialidad sí pero él logra para mí lo logra por la capacidad que tiene tan fuerte mentalmente yo le pregunté cuando ganó el Europa digo yo sé que digo que has hecho este año para cambiar algo y verte tan lleno aún más más monstruoso que nunca y lo que me dijo él descansar más estar más tranquilo sí porque él venía de una lo que hablamos ¿no? el deportista al final no es solo competir lo vemos encima del escenario y ostras ha salido bien o mal sí, pero es que algunas veces o no ha salido tan bien el deportista al final en este deporte tiene que trabajar tiene una familia tiene todo un mundo detrás ¿no? y algunas veces hay momentos en los cuales el deportista está pasando por una experiencia personal que no le está permitiendo a lo mejor sacar su máximo potencial y Merino entonces viene de una relación de una relación de pareja donde llevaba dos, tres años pues que prefirió que compitiera ella y entonces él estuvo descansando y ahí bueno también pues eso al final pues esa relación acabó y él entonces volvió a recoger otra vez su carrera deportiva y ese descanso normalmente porque ocurre que algunas veces el deportista está compitiendo mucho y llega un momento de que el descanso lo iría muy bien para poder seguir creciendo pero no lo hace en este caso en Merino el descanso fue forzado y cuando volvió pues su cuerpo estaba muy receptivo yo me acuerdo cuando volvió y su cuerpo estaba muy receptivo también ya luego también con muchos años atrás que le apoyaban a dar ese cambio ¿no? y fue un cambio muy potente vamos a ver por donde vamos tú lo cortas ¿no? sí, sí esto lo cortas no vuelve a darle por donde iba por Merino en Merino estamos hablando desde el año 2008 sí, en ese momento ese descanso lo lleva a que el cuerpo esté muy receptivo luego él también ese descanso le va muy bien porque vuelve con una fuerza y con una ilusión muy grande que también algunas veces ese descanso te lleva a eso a volver a recoger las cosas con más ilusión y eso se ve al final a boca a ese cambio tan potente que tuvo Merino pero es que en ese campeonato de Europa es que sacaste un montón de gente y es que todo es podium el que no gana no queda tercero sí, sí fue un año potente fue un año potente ese año por ejemplo a Nacho Varela le pegó Nacho era un tío que siempre quedaba segundo tercero cuarto siempre le faltaba un pelín de tamaño salía tenía una línea bonita pero era muy estrechito muy ligerito y le faltaba quizás un poquito más de llenarse y una tuerca más de apretarse y lo enganchó Miguel Ángel y a partir de ahí la historia cambió de Nacho y Nacho en ese campeonato de Europa quedó tercero sí, sí quedó campeón de España y luego quedó tercero tercero un europeo donde hablamos lo mismo ¿sabes? un campeonato donde un europeo todos los deportistas de Europa se juntaban en una misma federación y bueno y pues Nacho ahí hizo un cambio también muy potente ¿te acuerdas luego de Miguel Ángel? ahí ese mismo año también ese mismo campeonato quedó primero también en Ligeros ¿te acuerdas? eso fue un fuera de serie también eso es un tanque eso es cosa aparte sí, sí muy bien ese es un tanque pero es que ha sido un tanque siempre lo que pasa que ya con tu mano ya no será un tanque sino un tanque apretado me acuerdo en un Open hostia que en el Open necesitaba Jimmy Atienza Castañeda y él ahí no, no quedó delante Arturo Castañeda sí, sí pues digo que quedó Jimmy y quedó Miguel Ángel Ruiz estamos hablando de un hombre con 68 kilos que se lo sé era súper bajito pero era un físico bestial con una estructura unas separaciones musculares una condición física brutal era un tío para ganar un mundial sí, sí es así es espectacular yo me acuerdo de haberlo visto pero en el año 95 competí y ya esa vuelta después de años cuando olvides hostia no veas qué pasadas hay yo lo aluciné tanta masa muscular en un cuerpo tan pequeño pero si es tanta tanta masa muscular es espectacular el año también sacaste a Michel sí, al año siguiente Michel creo no, fue ese año pero en el otro campeonato eso fue campeonato de Europa hemos hablado en Europa lo sacaste y lo ganó nada, Michel Pérez Michel Pérez pues nada eso ha sido un regalo de David todos han sido regalos pero Michel Pérez me acuerdo que estuvimos en un campeonato con Ángel con Ángel Higueras en un campeonato en el Olimpia que es un Olimpia que se hizo en Londres en el Olimpia sí y en ese Olimpia Michel Pérez competía sí, yo en el Olimpia en el Olimpia de Londres yo preparaba a Ángel Ángel Higueras y allí estaba Michel que él se preparaba él solo y estábamos por allí bueno, compitiendo y nada a los dos días me escribió pues que si podía formar parte del equipo yo ya lo conocía de hacía muchos años y nada y ahí empezamos la andadura con Michel sí, porque tú con Michel quizás competiste si no me equivoco en el campeonato España del 97 en el 97 en el 97 en el campeonato España sí Michel es un fuera de serie un fuera de serie y entonces bueno ahí empezamos esa andadura juntos y bueno la historia ya la sabes ya empezó pues él ya era muy bueno pero pues ahí por ese camino juntos pues logró logró ser campeón de España campeón de Europa se hizo luego se hizo profesional fue campeón de España en el absoluto con Martí estuvieron ahí haciendo la final juntos en el Open muy bueno y bueno y ahí también Michel pues logró para mí la mejor condición física de su vida que fue en el campeonato de España que compitió Martí que compitió Oriol Alberto Galán bueno todo un equipazo ¿cómo es el 2010 2011? no me acuerdo 2010, 2011 no me acuerdo no me acuerdo es que son tantos años tú sabes que al ser siempre año tras año tras año no me acuerdo sí sí joder qué pasada cuéntame un poco cómo has hecho esa escuela que hiciste primero en Cataluña luego a nivel nacional de gente tan 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 fuerte ese 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 tipo de preparación sacar tantos campeones con estructura y sin estructura podríamos cuando creer gente dices ese chaval está a su máximo sabrías que que no era la estructura no era la estructura de ganador y ganaba pero porque había un trabajo detrás y y y una puesta a punto muy distinta se notaba los que llevabas tú se notaban un montón se notaba un montón se notaba un montón se notaba un montón o sea tú se grababas los de juez abríez y abríez cuál era el de Miguel Ángel estaba ahí de juez y yo ya sabía cuál era el tuyo solo por solo por el la forma física o sea el aspecto el aspecto era era distinto pues una una pasada y es que lo saca todos inmaculados ¿sabes? sí y que luego luego ya cogiste y llamas a gente a nivel nacional pero es que ya empezaste aquí en Cataluña sacando campeones y sabes iba a sacar a cinco pero los cinco los voy a sacar inmaculados sí la gente que no sabe porque tú eres de Cataluña ¿no? la gente que no sabe la historia pues eso ¿no? la historia mis inicios ¿no? pues cree que como que ya los deportistas son a este tío le vienen los deportistas y le vienen los buenos y por eso queda por eso les va bien ¿no? y los que llevamos tú como que has visto toda mi carrera pues eso empezó en un gimnasio en Martorella y en un sótano ¿no? eso lo decía el otro día Martín y eso empezó pues de la misma manera que te he explicado si tú me dices ¿cómo puede ser que todos salieran con esa firma y todos salieran con diferentes estructuras diferentes genéticas pero con esa puesta a punto a última yo te diría algunas veces Alex si te tengo que poner palabras a esto es difícil para mí porque encontrarlas ¿cómo lo hice? estaban los conocimientos toda mi vida he sido una persona que ha sido he tenido mucha avidez a aprender a saber habían conocimientos pero lo que verdaderamente había era una gran ilusión una gran pasión unas muchas unas ganas increíbles de poder acompañar y disfrutar del proceso entonces había una individualidad muy grande con cada deportista es que como que cada deportista con cada deportista individualizabas la preparación no era cada deportista yo tenía consciencia que cada deportista era diferente entonces me imbuía dentro de él teníamos contacto y íbamos trabajando y como que es que no se me puede explicar dentro de mí había como si tú me preguntas es como que había una claridad y una seguridad de que no había una seguridad y una claridad y una seguridad en que ese deportista iba a salir con su mejor condición física no me dijeras hostia Miguel Ángel pero eso pues lo que hablábamos de que en este caso cuando hablamos de deportistas que hemos hablado de Martín un momento de poblar por lo que estábamos hablando de esa dirección y ya ha salido el chico el deportista que entrevistaste es el otro día cuando la gente ve esto que empezó en clásica fue campeón absoluto de Europa en pesos pesados pero aparte venía a ganar los dos aquí en España pero cuando él llegó que era un niño lo que hablamos o sea lo que surgió era que ese chaval o sea tuvo la claridad de poner todo 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 lo que había dentro de él decir Miguel Ángel aquí lo tienes entregado dime qué es lo que hay que hacer cómo que hay que hacer y yo me ocupo pero te voy a decir una cosa un deportista que te dice no para un segundito la luna tengo que ir a por la luna sí ¿cuánto tiempo tengo? esto te estoy diciendo era sí no te estoy diciendo menos ¿cuánto? ¿cuándo tenemos que ir a por ella? voy a por ella ahora mismo te la traigo dentro de un rato parece como dices bueno sí, sí, jajaja no, no jijijaja no o sea y esa entrega a esos niveles tan claros al cabo del tiempo solo pueden dar ese resultado o sea yo a Martí cuando gana el campeonato de España no antes de ir al campeonato de España que compite con Jorri Zafra que queda su campeón Jorri Zafra queda primero en ese campeonato ¿puede ser 2012? sí 2012-2013 en ese día yo lo estoy viendo y le digo claro el deportista final ostras a ver cómo va Martí irá como irá tú serás uno de los deportistas que será profesional dentro de este equipo en ese momento él ni se lo creía pesaba 92 kilos o sea era algo yo ya sabía que iba a ser profesional tú dirás ¿cómo lo sabes? no te vas a decir pero yo sabía que iba a ser profesional él ni se creía yo ya sabía ¿por qué? porque ves la claridad de un deportista pero que claridad en muchos deportistas porque llegó un momento ahora a mediados de la de la década anterior del 2010-2020 que tenías a Zafra Zamorano tenías a a los dos hermanos pues sí tenías a Alberto Galán ¿cómo se llama? a Abel a Abel Martín Sergio Dufo que Sergio Dufo dice que te le costó mucho que te lo cogieras Sergio Dufo es una gran historia porque claro yo iba a los campeonatos y la llevas a los campeonatos yo siempre he ido a los campeonatos he estado por mis deportistas no era un preparador de estar yo te he visto de la defección iba no iba y estaba pues yo sentía de que lo que tenía que hacer no iba a otra cosa yo que me acuerdo tengo la imagen tuya con la laca claro entonces yo estaba yo me acuerdo de vez en cuando en algún campeonato Sergio pues me acuerdo creo que era el primer Arnold Classic que se hizo aquí en España esa es la primera vez que me acuerdo pero hubo alguna otra y me acuerdo que y yo me acuerdo de que me lo me hablaba si usted me podía en ese momento y como que como que de forma innata no sabía decirte ese es como que sin querer he tenido como una intuición para verdaderamente saber si el deportista no se merecía que lo preparara si el deportista verdaderamente iba a entregar lo que tenía que entregar entonces pues yo le decía sí sí ya te diré algo ya hablamos bueno ya ya lo miraremos y él piensa que es que yo no lo quería preparar cuando hemos hablado muchas veces tú no me querías preparar y no es que no lo quisiera preparar es que decía pensaba bueno si verdaderamente te quieres que te prepare vendrás otra vez vendrás otra vez a decirmelo y si no te buscarás al otro de esa manera que ocurrió que muchos deportistas es de cachondeo pero este fue luego al año pasaron otra vez me lo dijo ya lo veremos y me acuerdo de un campeonato que fue sí en el don Benito que salió Abel que fue cuando lo preparé y ese año salió por primera vez preparado por mí que se presentó en el don Benito en el 2013 y la gente claro el de punto de deporte se quedó parado ¿sabes? vaya mutación porque era un hombre que no tenía un deportista que había sido ya había despuntado aquí en Cataluña había hecho un campeonato de España pero en una categoría más baja y cuando se presenta allí claro quedó delante de Jorge Zamorano quedó subcampeón se metió un telostrebo una pasada ¿no? y ahí salió Sergio y Sergio pues en ese momento no por cosas personales y demás pues el chaval pues no salió con una condición buena ¿no? y me acuerdo que me mandó un correo claro cuando lees ese correo que él lo sabe y yo también lo sé ya no puedes decir que no ¿sabes? un correo muy potente donde ahora dices ahora sí ahora sí tío pum y entonces empieza a prepararlo otra experiencia de esas que la vida te regala ¿no? que es otro de esos tíos que ya en ese momento de la vida si a lo mejor hubiera venido dos años antes no hubiera sido igual pero por el momento que se encontraba en su vida cuando llega nos sentamos lo que te explicaba antes ¿no? no que me pare no 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 espera siéntate esto 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 si estás dispuesto a esto empezamos si no no hace falta sí pues bueno ya sabemos la historia no empezó empezó a competir volvió a competir las categorías no me acuerdo han sido tantos deportistas pero empezó en menos de 80 en menos de 80 estaba en menos de 80 con una condición física brutal y cada año subía de categoría con una condición física espectacular y en el caso de Sergio ha sido como Martí como tantos y tantos ¿no? entrega total o sea sin duda ninguna o sea es como escribe en la hoja cada letra que pongas la voy a llevar al máximo potencial y claro en este caso nuestro pues nosotros nos veíamos entrenábamos juntos ese entreno juntos cada cuatro semanas se movían muchas cosas que pasara aparte que los hacías entrenar luego los hacías posar a todos y entonces esto que te comparto y con Sergio he sido otro de esos lujos por lo que te comparto por la entrega esa entrega de decir yo tengo conocimientos pero los conocimientos ahora los dejo ahí ya los usaré con mis deportistas no, ahora lo que pone en la hoja aquí no soy preparado aquí soy deportista y soy alumno cuando el deportista tiene claro eso ocurre algo muy potente entre el preparador y el deportista que yo lo he vivido es cuando el deportista deja de pensar Alex hoy vivimos en un momento de la vida donde el deportista tiene muchos estímulos tiene tantos estímulos sabe tanto que de tanto que sabe muchos están perdidos y yo no lo digo como una crítica lo digo como un momento del mundo del deporte con más complejidad y más difícil que en nuestros tiempos en nuestros tiempos el otro día yo soy una persona bueno mis ratos libres los uso para escribir bueno para reflexionar el otro día me venía una frase y a ver si soy capaz de aterrizarla la frase decía sí en aquellos momentos había más ignorancia es cierto pero en aquellos momentos había más claridad de desde dónde tenía que hacer las cosas o sea en aquellos momentos o sea tenía más ignorancia te decían nuevas aguas y haces altos milagres ¿sí? ahora nos reímos porque a ver que tiene que ver una cosa con la otra ¿no? pero no vas a retener pero ¿sabes lo que pasaba? que había ignorancia porque decías eso no es verdad pero no era importante la ignorancia que había no bebas agua si haces la atumidad no lo importante es que yo me hacía sangre en la vértebra del coxis por como hacía las atuminales eso era tener claridad no era había ignorancia sí pero yo desde donde había que hacer las cosas era claro tú sabías habían estos conocimientos pero no era importante era desde donde hacías lo que hacías hoy el deportista tiene muchos estímulos muchos sistemas mucho saber pero para mí lo tienen más difícil de poder desarrollar su máxima potencialidad porque están más perdidos en donde las cosas ocurren de verdad donde ocurren las cosas de verdad o sea hay mil maneras de llegar al puerto pero es como yo cuando tenía estos deportistas te voy a traer esto cuando preparaba un deportista le decía mira observa o cuando preparo mira tú vienes a buscarme a mí yo no estoy ni por encima ni por debajo de ti ¿vale? pero en este momento yo soy el preparador y tú eres el deportista el alumno y estos todos estos lo saben que es así les decía te imaginas un deportista que va a una olimpiada y ese deportista está pensando en cómo el otro sistema de entrenamiento del no sé quién o cómo es el sistema y el sistema de entrenamiento si las series que tuviera tengo que hacer en este entreno las que hace no sé quién que lo prepara no sé quién te imaginas un deportista que se está preparando con su entrenador y está con que los sistemas de entrenamiento de no sé qué ¿qué le pasa al deportista? que sí que va a aprender mucho va a tener muchos conocimientos sí, sí pero las series que tiene que hacer van a estar no van a ser al 100% ¿por qué? porque su mente está dividida cuando un deportista está dividido entre lo que él tiene que hacer y lo que pueden ciertamente hacer los demás o qué es lo mejor porque ahora ha salido no sé qué el que sale perdiendo es el deportista aparte casi todos los mejores deportistas son los mejores primero por cualidades físicas pero segundo mentales o sea porque físicas algunos son muy buenos pero los que son los top son los que de Coco un Messi o un Cristiano Ronaldo ya te ha metido los goles antes de que empiece el partido ya los ha hecho en la mente ya lo ha planificado todo ya lo tiene todo muy muy claro pero tú imagínate ahora un deportista de un equipo ¿no? o de cualquier sitio que es su entrenador está ahí pero ellos están con el sistema de entrenador que es lo que pasa ahora con el sistema de entrenador de otro o colocas en las redes sociales del sistema o lo último que ha salido no tú eres deportista ¿sí? que es lo que le decía si tú quieres ser deportista y sacar tu máxima potencialidad ahora mismo deja tus conocimientos ahí ahora mismo tío si quieres verdaderamente sacar lo mejor de ti déjalo ahí que es lo que yo hice cuando yo fui con Manolo yo tenía muchos conocimientos y ya cuando fui a Juan Marco yo ya preparaba muchísima gente pero daba igual yo tenía claro de que sí que yo tenía muchos los conocimientos que tenía pero que si yo quería sacar lo máximo de mí yo tenía que coger toda mi potencialidad ponerla al servicio de lo que me decía mi preparador cuando yo terminaba luego como preparador podía hacer A, B, C pero en mi preparación o sea yo ya no ponía ahí mis pensamientos de cómo puede ser y yo cuando y el deportista es lo que hablábamos cuando el deportista está ahí no, no tú ya sabes sí venga pues vete tú ya sabes lo que hay que hacer o cómo sabes un poco o sabes qué sí pues ya no me necesitas no, un poco para que me guías no, no, no ya no soy tú preparado si tú quieres que te prepare tiene que ser no porque yo tenga que ser nada sino porque de esa manera tú vas a sacar tu máxima potencial el regalo es para ti y para mí porque me permites el poder disfrutar de ver un tío que saca todo su potencial y eso es lo que pasó Alex lo que pasó es que tuvimos claro o tenemos claro cuando el deportista está ahí que él tiene su papel y que yo tengo el mío y que si él quiere ser su mejor versión va a tener que hacer olvidarse de lo que él sabe y entregarse a lo que le diga el entrenador y ahí sacarse un malo en el momento que empieza el deportista a pensar ya, malo Alex llevo 32 años en esto 33 si algo he comprendido es que en el momento del deportista empieza a pensar se acabó ya cada vez que tenía un deportista que al final después de los años ha empezado a pensar no se acabó conmigo se acabó en él que ya la condición física ahí ya no está saliendo del todo bien ya empiezan a ver el qué, el cómo y al final ya se ha terminado el ciclo a lo mejor luego tiene que empezar otro ciclo en otro sitio pero se ha acabado yo sé de gente que has cogido y lo primero que le has dicho vamos a hacer un canal empieza vamos a mirar tu salud vamos a hacer este protocolo y lo vas a seguir así, así, así y luego ya empezaremos yo sé que eso y los resultados luego claro has mirado primero de abstear su salud de ponerlo bien que estuviera bien por dentro para que luego dar al máximo o sea eso no todo el mundo lo hace no todo el mundo hace eso de coger a alguien y lo primero antes de todo primero vamos a vamos a mirar cómo está de salud vamos a empezar ahí vamos a hacer una limpieza vamos a trabajar aquí y allá y luego ya empezamos eso que gente hace eso contado con las manos sí, no lo sé vamos a poner un ejemplo porque sé que él él y ya lo quiero poner aquí porque además es que no voy a poder hablar de todos porque ya lo sabemos pero bueno los que vayan surgiendo este caso que dices uno tú ya sabes quién es es Esteban Amart no lo sé si lo sabías Esteban Amart llega mismo competíamos él venía a gimnasio a verme cuando los dos competíamos en los campeonatos toda la vida porque teníamos la edad parecida pero él se preparaba solo lo preparaba otro Oscar bueno y llega un momento donde él viene a que lo prepare él compite lleva mucho tiempo compitiendo yo látima que no lo pillaras antes bueno yo claro estás en los campeonatos pero aunque tú prepares a los tuyos siempre ves a los demás porque son compañeros conoces mucho aparte que Esteban siempre ha lucido tanto para no fijarte claro y Esteban y yo lo vi yo lo veía que competía pero yo ya veía como su físico salía y él llevaba mucho tiempo compitiendo seguido durante muchos años y su cuerpo no acababa ya de dar ya lo veías encima del escenario es de esas cosas que por la experiencia ya dices él tiene que descansar el cuerpo ya ya no es capaz de darle más y entonces viene aquello bueno no fue así Ethel que fue una pareja suya que luego preparé ya lo sé viene y me dice que quiere que lo prepare y le digo y entonces hablo con él le digo mira si quieres que te prepare tienes que descansar un año entero de todo entrenar solo dieta y un año entero descansando si eres capaz así fueron estas palabras y él las puede identificar le dije si eres capaz de descansar un año cero y me traes una analítica y has descansado un año entero de todo te preparo ¿sabes qué hizo? paró un año entero imagínate un deportista hoy que le dicen eso y que se tiene que estar un año entero descansando de todo pues descansó un año entero ahí ya cuando tú ya ves a ser un deportista ya ves lo que va a ocurrir descansó un año empezamos a trabajar empezamos a trabajar fue un gran trabajo muy bonito porque él se descubrió en unos niveles de entrenamiento donde no había estado anteriormente y todo eso llevó a ese luego Esteban Amal que dijeron encima del escenario que aquello fue también de eso que se queda en la retina para las personas que estuvimos viéndolo competir o sea una condición física que quien estuvo en los campeonatos que he competido en ese momento ya dices bueno algo brutal pero ya lo que hablábamos ya ahí había habido un filtro ya había habido un deportista que ha hecho algo con claridad y que te está dando una garantía de que al final las cosas va a haber una entrega y si muchas veces hay deportistas tú piensas que han habido deportistas con mucho nombre Alex que me han llamado para prepararlos a tres meses de un campeonato y te estoy hablando de nivel muy alto ya me imagino y he dicho no no me da tiempo y al año siguiente voy a llamarme a tres o cuatro meses no pero no por tres meses sino porque no resuena conmigo ese tipo de y hay mucha gente que hace eso contrata un preparador tres meses los tres meses últimos pero yo no sentía que había una participación mía lo que yo puedo aportar a un deportista tiene que ser a un año si no eso es una apuesta a punto total que sí que ganas dinero pero a mí esas cosas no me van y así fue con Esteban luego o sea Esteban ha sido vamos una maravilla otro regalo de la vida que me permitió la vida de poder compartir y esos filtros que tú dices son los que hacen que al final las personas que se acercan a ti o se han acercado son esas personas que tienen claro lo que quieren espíritu de ganador claro cuando tienes el otro que tiene claro lo que quiere tú también lo tienes claro el resultado tienes que si sabes hacer las cosas y sabes este deporte cómo hacer las cosas lo tienes garantizado puede caer la fruta un poquito más tarde un poquito pero al final mucha gente me pregunta por un un campeón de los tuyos me preguntan muchísimo yo el de Martín en Zafra ¿qué quieres que te diga? todo te voy a hablar de mi experiencia con él porque luego el final ahora me refiero a veces Jordi bueno podemos hablar de ello también un poquito pero yo te puedo hablar de Jordi Jordi llega lo prepara Merino bueno y hay un momento donde deciden que haya un traspaso para que yo lo acompañe lo que quiere en un nivel superior lo prepare y cuando Jordi y yo nos sentamos y Jordi habla conmigo yo le digo Jordi aquí en España aquí en España no hay nadie en ese momento no hay nadie que pueda acompañarte después de esa conversación desde el lugar que yo comprendo que un hombre como tú quiere que la acompañen yo no estoy diciendo que no haya nadie que sea yo te estoy diciendo de que porque es un tío brutal yo me acuerdo de esa conversación digo porque sabes todo él viene es un tío era un tío que viene de un tío de este fuera de este mundo del deporte de un tío que es un empresario un tío que está acostumbrado a la metodología todo es muy ordenado aunque él fue muy bueno de junior en los 90 fue campeón de España de la guava de España no de Europa de la guava y total que al final pues yo le comparto cómo es la preparación y que si él tiene claro que yo total que sí que empezamos y con Jordi pues bueno pues empezamos a trabajar desde el minuto uno hay como un una alineación entre entre él como deportista y yo como preparador y empezamos a volar a volar quiere decir Alex volar volar quiere decir irte ahí a esa sala y tocar lugares donde muchas veces digo si es que a nivel de a través del entreno he tocado el cielo de ver algunas veces deportistas las formas de entrar en la serie la entrega a unos niveles que dices a él que como ser humano dices esto que brutalidad Jordi ha sido pues esa excelencia ¿no? ha sido un deportista con una excelencia igual que los demás que te he nombrado pero ahora estamos hablando de este en concreto y con un tío con una capacidad de entrega muy grande donde un tío con una capacidad de escucha de escucha muy grande y de llevar al plano del entreno al plano de la nutrición al entreno de la preparación con mucha excelencia entonces pues bueno pues lo que logró se venía a venir es que mucha gente lo echan de menos que mucha gente lo echan de menos que físico que teníamos ¿por qué no está yo de más quien se hace hoy en día? que tanto eso yo ahí no te puedo ayudar porque ahí no puedo ayudar al mundo del deporte porque claro al final yo no me siento no siento de que soy yo la persona que tiene que hablar sobre eso es Jordi pero algún día va con él claro yo puedo decir que la parte deportiva que es la que yo he tenido con él luego tengo parte personal y yo tengo relación con Jordi pero es una parte que ya le toca a él ¿sabes? a veces un día nos pones en contacto para que él nos cuente un poquito ya es una parte suya pero bueno ese de esos otros deportistas ya te digo pero igual que te digo este de la excelencia te digo que los demás que te he nombrado y otros que hay pues de la misma manera ¿no? de la misma manera había un montón es que es que encima todos eran buenos todos ganaban sus categorías de todo eso es que pero bueno es que se vio que se ha dejado lo que era a nivel regional luego a nivel nacional luego internacional lo mismo ¿sabes? se ha confiado por bases digamos que final de los 90 a principios de los 2000 regional luego nacional y luego internacional dices increíble ¿sabes? increíble o sea hacer campeones en todos los niveles dices es que no ha sido en todos los niveles y ya la última vez que nos vimos es allí en Santa Susana yo cuando vi al chaval este a Miguel Ángel Miguel Ángel López digo madre de Dios pero ¿cómo puede ser una persona que tiene 55 56? 55 digo ¿cómo puede en ese físico? si está lleno a reventar digo está metido para dentro de unas separaciones una sequedad digo está para competir en un Mister Olimpia en la categoría 212 digo es el típico físico de un Olimpia de un Mister Olimpia en categoría 212 es que es el físico con 55 años pues mira lo que lo que lo que me viene la información que me viene es es que para mí es importante esto ¿sabes? primero Miguel Ángel no es un deportista tampoco es un cualquiera Miguel Ángel son 6 mundiales los que lleva encima no sé cuántos deportistas en la historia de España tienen 6 mundiales si hay alguno habrá uno si es que hay alguno dos que no me acuerdo pero vamos es un deportista que empezó en ligero allí hizo todo su gran labor compitió siempre en ligero y un día me llama ya después de muchos años que llevaba años sin competir de máster con 50 años y me dice mira Ángel quiero recobrar esto tenía unas lesiones y demás pero ya te pones a hablar con él y ya ves a un hombre con 50 años con una claridad de que él puede lograr salir en la mejor condición física de su vida gordo como una patata porque ya un tío con 50 años que lo ha soltado ¿vale? y que ya no está tan eso ya ves que ahí hay una mente de campeón gordo fuera de condición física pero aquí no aquí hay claro y caleridad empezamos a trabajar y él había competido hasta ligero y nada sale a competir otra vez sale en la mejor condición física con más peso que en toda su vida en la mejor condición física gana todo el máster queda campeón campeón del mundo campeón de Europa entonces en ese momento bueno gana un montón de cosas pero este año este año ya ahora mismo este año ha salido con 55 años en la mejor condición física y más musculado que en toda que en toda su vida es que yo aluciné yo no me lo creía era verlo con un físico y con una puesta a punto y una condición física que que puede ganar cualquier campeonato internacional y cualquier campeonato del mundo en su categoría y casi absoluto no, no, ya te digo yo lo veo en una tarima del Ministerio Olimpia en la categoría 212 es una pasada y no, broma es una pasada pero cuando yo la vida me ha enseñado de que está aquí tío, Alex tío yo me he relacionado con deportistas con todos y está aquí porque hay otro voy a terminar con Miguel Ángel para ahora me viene otro de esta edad también y ahora te compartiré y con Miguel Ángel volvemos a lo mismo tú sabes mucho eres un deportista compites sabes mucho y entonces por eso crees que vas a salir muy fuerte pues no tú sabes mucho pero no vas a sacar tu 100% porque de tanto que sabes te olvidaste donde verdaderamente ocurren las cosas y estás tanto en el conocimiento tanto en el conocimiento que cuando te toca la experiencia que es el entreno y cuando te toca la alimentación llevarla donde hay que llevarla para poder llegar con esa puesta a punto ni te sirve el conocimiento porque te timblan las piernas y porque ya entonces empiezan a pasar cosas y luego cuando estás entrenando te crees que estás entrenando fuerte pero una cosa para entrenar fuerte ya entrena a la gente tú quieres estar de aquella manera que con aquel físico y aquel físico requiere de una serie muy concretas que están más lejos de lo que tú crees de ti cuando tú no vas a esas series no ocurre lo que tú quieres y no muchos deportistas tienen claro hoy por la complejidad y los estímulos que hay cómo hay que entrenar esa es mi experiencia es lo que puedo decir y hay muchos estímulos muchas redes sociales muchos móviles mucho compartir mucho jiji mucho jaja que está de maravilla pero cuando tú me hablas de lo que quieres lograr eso que tú quieres lograr esas series no están en sintonía con eso que tú quieres lograr no están en sintonía